Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Última hora, noticia de Estados Unidos de América. Compatriotas, cientos de agentes especiales son retirados de investigaciones de tráfico de niños para hacer sándwiches a inmigrantes en la frontera. El republicano Howley cuestionó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien no dio respuesta clara a las acusaciones. Amigos, el senador Josh Holler reveló este martes, 31 de octubre, en una audiencia ante el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, que un informante del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que cientos de agentes especiales están siendo retirados de investigaciones sobre tráfico de niños y asuntos relacionados con la entrada de fentanilo al país, para realizar labores básicas en la frontera sur, como hacer sándwiches a los inmigrantes ilegales. Howley interrogó al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre la veracidad de esa afirmación. Según la informante, hay al menos 600 agentes especiales sacados de otros casos, enviados a la frontera para cuidar inmigrantes ilegales, dijo el senador buscando una respuesta de Mayorkas. Patriotas, el secretario Mayorkas no dio una respuesta clara y afirmó que los agentes especiales enviados a la frontera están combatiendo contra el fentanilo y atendiendo a las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional, a lo que el senador Howley replicó, hacer sándwiches es una prioridad. Después de un breve intercambio, el republicano afirmó, esta es su administración en acción. Es un fracaso total, señor secretario. Howley también le preguntó a Mayorkas sobre los 100.000 niños perdidos por su departamento y por la administración Biden, refiriéndose a los niños no acompañados que han sido liberados en la frontera sur y a los que la actual administración ha perdido el rastro. El senador preguntó a Mayorkas cuántos de estos niños han sido rescatados y recordó que muchos pueden estar siendo víctimas de tráfico sexual y abuso infantil. El secretario Mayorkas no proporcionó ninguna cifra al respecto, pero aseguró que combatir el tráfico infantil es una de sus prioridades. En la audiencia sobre las amenazas a la seguridad nacional, también participó Christopher Wray, director del FBI y Christine Abazel, directora del Centro Nacional de Anticaos. ¿Qué opinas de esta noticia? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.